Javi tenía tatuado un tigre en el antebrazo. Bueno, no sé si era un tigre o un leopardo, algo así. Y se chutaba en las pintas de la piel del animal porque de esa forma no se le notaban las marcas. Y así siempre. Hasta que un día el tigre se cansó y le comió el brazo de un mordisco.